El reciente hit en Japón llega a México. Una chica que críen fantasmas pero no en los aliens, en chico que críen los aliens pero no en los fantasmas, harán una apuesta y se darán cuenta que ambos tenían razón, acción, comedia, romance y actividad sobrenatural en Dandadán. Llega la maestra del cosplay y su costurero a Panin Menge, México. Son Obiskdal saldrá en diciembre. Boho es un chico que sufrió en trauma Soush en el pasado debido a sus pasiones, convirtiéndose en el recluido Soush, hasta que el día tuvo un encuentro con Kitagawa, que es en Yaro Soushok, todo lo contrario a él. Pronto comparten sus pasiones creando una extraña relación. Windbreak llega a Panini en diciembre. Aruka no quiere tener nada que ver con debiluchos. Solo está interesado en ser más fuerte. En su nueva escuela peleará para ganarse en lugar y respeto. Foreign High School es una escuela de degenerados conocida solo por su fuerza de pelea, fuerza que usan para proteger su ciudad de cualquiera que les desee el mel. Pero Aruka no está interesado en ser en héroe o ser parte de ningún tipo de equipo. Solo quiere luchar para llegar a la cima. Los superhéroes vuelven a Paninmengue con una colaboración entre Marvel y Japón gracias a Secret Rives, una obra escrita y dibujada por Kazuhi Takahashi, creador de Yu-Gi-Oh! Stark y Parker están invitados a una convención de videojuegos en Tokio. Lo que parecía en evento pacífico toma en giro siniestro cuando en conocido desarrollador presenta el nuevo juego de cartas que invoca criaturas al mundo real. Icaru ve a Chinda llegará en el 2023 a México, Jonen y Zaynen con dos tomos aún en publicación. Icaru desapareció en la montaña una semana y al regresar no recordaba nada de lo sucedido esos días. Aunque ha seguido con su vida normal, su mejor amigo nota que hay algo diferente en él. Cuando descubre la verdad, decide seguir siendo amigo de ese Icaru aunque él no usí el mismo.